¡Hey! ¡Hola chicos! ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video. Yo soy Anjuega, por supuesto, y el día de hoy voy a compartirles este hermosísimo video porque llega la temporada de insectos. Se fue el insecto. Ok, llega la temporada de insectos aquí a Pekakis D. Al fin llegó. Ya habíamos visto spoiler de todo lo nuevo que iba a llegar a Pekakis D. Hay un nuevo pase, así que tengo que salir afuera para ver el pase. Es obvio. ¿Cómo están el día de hoy, chiquis hermosos, preciosos de mi vida? Aquí están todos esperándome. Hola, hola a todos. Hola a Renata. Hola a Zoe. ¿Cómo estás, Zoe? Hola, hi, don't start. Hola, fan de FNF. ¿Cómo estás? ¿Cómo están, chicos? A todos muy bienvenidos a este video. A todos ustedes, chicos. Ok, a simple vista no veo nada nuevo. Pero lo que estoy viendo es una hermosa temporada de insectos. Sí, el pase, en realidad. Está el pase gratis y el pase premium. Y, bueno, vamos a ir desbloqueando, por supuesto. Wow, miren, chicos. Miren qué lindo, eh. Y, nada, voy a tener que ir desbloqueando todo para llegar al final. Así que, rapidito, rapidito, lo que voy a estar haciendo es desbloquear todo. Aparte, dice que termina en 12 días y 20 horas. Así que voy a empezar a comprar todo para ir al próximo nivel. Ok, al fin he terminado y ya tengo todo. Ya conseguí todo, así que me voy a tratar de disfrazar de una anjuega insecto, chicos. Voy a hacer un insecto aquí en Pecaquice. A ver, me voy a empezar a disfrazar ahora mismo ya que acabo de conseguir todo. Lo que más me gustó, chicos, fue la carita de insecto que me súper copó. Me encantó muchísimo. Así que ahora para encontrarla, se las regalo, eh. Voy a otra vez a hacer cámara rápida para tratar de vestirme y volver convertida en una bug, chicos. En una insecto, ¿sí? Así que a empezar a trabajar. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Ok, chicos, ya soy toda una verdadera insecto. Soy una bug. Miren, chicos, es una mezcla de abejitas, ¿sí? No. ¡Ay, miren! ¿Qué, qué? Esperen. ¿Hay algo que me está siguiendo alrededor? ¿Qué es eso? Chicos, la ia también echa bug. La ia echa insecto, chicos. No, miren, miren. No me coma muchísimo. ¡Qué bonito, chicos! Bueno, aquí he conseguido el traje completo. Me encantó, pero debo decirlo que además de que me encantara muchísimo, chicos, me sorprendió muchísimo. Miren, un bichito que me persigue, chicos. Es un estilo a una adita, ¿sí? Yo diría que es más una adita que un bug, chicos, ¿sí? Que un insecto. No, me encantó, chicos. Me sigue para todos lados, chicos. Es increíble mi insecto mascotita y personal que tengo, chicos. No, me encantó muchísimo, chicos. Me super encanta esto, ¿no? Me sorprendió muchísimo, la verdad, Pekakis de con este disfraz. No creí que iba a tener una mascotita o un insectito persiguiéndome a la vez. Chicos, me encantó muchísimo. Pónganmelo en los comentarios si les gustó este traje. Es super increíble que está de lujo por demás, chicos. Ya que estamos, vamos a ir a investigar un poquito, ¿sí? Vamos a investigar un poquito al playground, ¿sí? A ver, vamos a ver, vamos a volar como abejitas. Soy una especie de abejita adita, ¿sí? Uy, miren, ¿qué hay por allá? ¿Qué hay por allí? ¿Qué hace este robotito aquí? ¿Quién es? ¿Quién sos? ¿Hola? ¿Qué va a haber aquí de nuevo? Ok, ¿se puede pasar? Permiso. Hola, hola, Oli, ¿cómo estás? Hola. Ah, hola, ¿qué pasa aquí? Sí, no sé qué es lo que pasa aquí, Sam. No dice nada, es verdad. Estamos todos con la intriga, ¿sí? Porque este robotito está, se ve que está trabajando muy duro. Está muy concentrado en lo que está haciendo. Y no nos está hablando, ¿sí? Nos ignoro completamente. Miren, chicos, acabo de ver un cofre secreto. No sé si hay más cofres. Yo acabo de descubrir este cofre que está a la vista. De todos nosotros. Voy a ir a comprarme. No, no me voy a comprar nada porque yo ya tengo juguito en mi mochila. Tengo bastante y no me entra más. Así que voy a usar un juguito saltarín, chicos, para ir a buscar este grandísimo cofre secreto. A ver, esperen que voy a ver primero si puedo sacarme una foto. Ahí, ahí está. Pose, pose. Bien. Hermoso cofre secreto. Esperen. Va de vuelta, va de vuelta, ¿eh? Ahí está. Hermoso cofre secreto, chicos. Un cofre secreto en esta nueva actualización. Por supuesto que no podía faltar. Así que voy a tomar el cubito y voy a saltar alto, alto para ir a buscar este hermoso cofre secreto que está, chicos, a la vista. Lo podemos ver todos. Así que, bueno. Miren. Uy, miren aquí. Uy, esperen que aquí también hay robotitos trabajando, ¿eh? Está muy concentrado. Sí, este tampoco me va a hablar. Uy, pero ¿qué está pasando aquí, chicos? Misterios. Para revelar, hay que investigar muchísimo. Ok, chicos. Hay muchas cosas todavía por investigar. Aquí van a haber cositas nuevas, por supuesto, que están por llegar. Porque hay varios robotitos por toda la isla, así, trabajando. No sé en qué estarán trabajando. Eso es todo. Un misterio, chicos. Así que, bueno. Hasta acá el video del día de hoy. Estoy súper feliz con mi nuevo traje y con la mascotita IA. IA, el insectito IA que me sigue para todos lados, chicos. Súper, súper feliz. Así que, bueno. No olvides de like, suscribirte y activar la campanita para que YouTube te avise cuando Anjuega suba un nuevo video. Yo me despido. No olviden que los quiero a todos y a cada uno de ustedes. Y nos vemos muy pronto en un próximo video. Adiós.